Vamos a otro sector, vamos a despedir de una vez ya al compañero Barrientos, al compañero Ayman El Trudy, allá también en Los Ruices, en Caracas, y nos vamos a ir a Guarenas. Vamos a otro sector, los vehículos, y en este caso, bueno, los componentes, las baterías de los vehículos. Una empresa venezolana, Duncan, bueno, tiene buena parte del mercado nacional, y ahí hay una realidad también, hay especulación, y ahí está el ministro Ricardo Menéndez, acompañado también de Eduardo Samán, que está al frente del INDEPAVIS, desde esta mañana han estado en Guarena, han estado en Los Ruices, donde está la sede administrativa, han estado también en el Estado de Aragua, donde hay otro centro de producción, y yo quiero darle la palabra al ministro Menéndez para que nos explique qué fue lo que ustedes encontraron en esta fábrica Duncan, cuáles han sido las conversaciones con los trabajadores y las trabajadoras, bueno, para llevar adelante lo que tenemos que llevar adelante, la justicia social. Adelante, camarada Ricardo Menéndez. Gracias. Sí, en efecto, vicepresidente, nosotros nos encontramos aquí, en la planta Duncan, en Guarena. Estamos acompañados por todos los trabajadores acá de la planta, el equipo integrado de todo el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, y es el equipo del pueblo, el equipo del presidente Nicolás Maduro, que viene liberando esta ofensiva, esta contraofensiva, contra la guerra económica que pretendieron contra nuestro país. Pareciera que algunos, así como si estuviese un eje sobre el cual girara la economía venezolana, pareciera que algunos pretendieron un esquema exponencial de subidas de precios, pretendiendo generar un desequilibrio y una salida de ese eje de equilibrio de la economía venezolana. Eso ha sido un elemento de perturbación, llama la atención, que ocurra precisamente a partir del poder adquisitivo que ha generado la revolución venezolana en el pueblo venezolano. El elemento fundamental es que hay una mayor elasticidad de consumo, porque hay un mayor poder adquisitivo que ha generado nuestra revolución en toda la población. ¿Qué han hecho por ahí los que siempre se apropiaron de la renta petrolera, los que siempre se apropiaron de todos los recursos venezolanos? Lo que han hecho es generar un nuevo mecanismo, un mecanismo a partir de la especulación para volverse a apropiar de la renta que se viene distribuyendo socialmente por parte del Estado revolucionario. Nosotros, como usted ha hecho referencia, lo hemos encontrado desplegados, tanto acá, en la planta de Guarena, que corresponde a la producción específicamente de Duncan, también en la planta de Cagua, de la producción de Titán, que forma parte del mismo grupo, es el grupo Duncan, pero que abarca las marcas Titán y la marca Duncan, y adicionalmente en la planta de Turmeros, donde se hace otra serie de producciones vinculadas al proceso productivo. Vistimos también en la tarde, por instrucciones de este despliegue que se ha generado por el órgano superior de economía, y estuvimos también en el centro administrativo, en lo que es la sede central en Los Ruices, en Caracas, específicamente en la zona industrial. ¿Qué encontramos en la jornada de trabajo que hemos tenido a lo largo del día de hoy, desde tempranas horas de la mañana? Bueno, primer término, encontramos que desde noviembre del año pasado hasta noviembre de este año, se han generado incrementos de precios que van en el orden del 73 al 83% de los productos de las baterías. Esto es un tema sumamente importante, porque es completamente disociado de lo que son los órdenes de crecimiento de los precios de la economía, y tiene evidentemente un componente extraño a lo que es una estructura de costo racional desde el punto de vista de los precios. Adicionalmente, encontramos otros elementos de mucha importancia. Fíjense esto. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen. Esto corresponde a una factura específicamente vinculada a la importación de algunos productos. Hicimos una relación de lo que son tablas homogéneas entre un mismo tipo de batería que es importada, importada de distintos proveedores, y posteriormente la que es producida aquí en el país. Fíjense esto. Una batería, en este caso esta que estamos haciendo referencia, tiene un costo de 36.8 dólares, es decir, 231 bolívares. Esto hoy con el flete llevaría 243 como costo de lo que sería específicamente el valor de la batería. Si vamos a otra de las hojas que encontramos, encontramos un hecho muy importante, un hecho curioso. Si nos acompaña la cámara, vamos a ver que en esta otra factura también fechada por la empresa internacional que está haciendo el parámetro, encontramos una factura de una importación, pero en bolívares. Es un tema curioso, un tema que va a ser, por supuesto, investigado por las autoridades competentes, porque en lugar de estar en dólares, la importación fue en bolívares. En la misma batería que anteriormente teníamos, a una tasa equivalente de 231 bolívares, ahora lo tenemos en 694, exactamente el mismo producto, sin ninguna variación. Pero si posteriormente vemos el costo que tiene este producto en función del mercado, de lo que es el valor que tiene el mercado nacional dispuesto por esta empresa, estamos hablando de un costo de 1.861 bolívares. Es decir, 231 bolívares, el valor de la importación, 631, según otra fuente de importación, y después la venden en 1.861. Evidentemente, no todas corresponden a baterías importadas, pero llama un hecho a la reflexión. ¿Acaso aquellas que se adquieren con el dólar oficial, tienen una tasa diferente en el precio de venta? ¿Acaso a la gente se le advierte, esto fue adquirido con dólar oficial y no te lo vamos a vender al precio, por ejemplo, que corresponde a la producción oficial en Venezuela? Aquí tenemos, por ejemplo, unas baterías que son importadas, tienen su código de importación, en este caso de México, y posteriormente esa misma batería es sencillamente etiquetada en Venezuela. Nosotros en la tarde, vicepresidente, estuvimos también haciendo una discusión con la gerencia del grupo, a nivel de la planta, a nivel nacional, y se llegó a un acuerdo, a un primer acuerdo en función de los avances del proceso que se ha aperturado por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, la firmeza del gobierno económico, la firmeza del gobierno revolucionario, protegiendo al pueblo de Venezuela. Fíjense esto, esta es la tabla que hace referencia a los incrementos de precios durante el año 2012 y durante el año 2013. En la discusión que tuvimos con el grupo Duncan, si nos acompaña la imagen, el grupo nos planteó lo que es la referencia de hacer un recorte en función de la última lista, que es esta, y a partir de esta última lista retroceder un valor en función de una lista anterior. Llama la atención que el grupo, cuando hicimos la discusión con la gerencia, hizo el planteamiento de que un grupo de baterías, aquellas baterías que son para la gente de mayor poder adquisitivo, le hiciéramos un recorte menor y un recorte mayor para aquellas, digamos, del transporte público y el transporte de pasajeros, el transporte de carros, digamos, sedanes, carros de pasajeros. Nosotros le hicimos la referencia al grupo que dirige la empresa, que el gobierno venezolano, el gobierno revolucionario, incluso con aquellos que nos adversan desde el punto de vista político, tiene la obligación de proteger el derecho de todas y todos los venezolanos. Es por esto que se requirió que la reducción de las listas correspondiera a toda la lista completa, independientemente de quiénes son el público final, es decir, una protección integral de toda la población sin ningún tipo de exclusión. Es por esto que uno de los acuerdos que se ha tenido el día de hoy es que los precios de las baterías, en el caso del grupo Duncan y Titán, retornan a la lista del mes de mayo del presente año, es decir, se reducen entre un 25 y un 27% a los costos que se encuentran en la actualidad. Adicionalmente, por una decisión soberana, constitucional del gobierno revolucionario, del gobierno de Venezuela, con todo el apego a la ley, al INDEPAVI, a cada uno de los parámetros establecidos en nuestra Constitución y en las leyes, se ha decidido la ocupación temporal de la empresa Duncan Titán a efectos de evaluar los procesos productivos, de hacer un acompañamiento productivo. Está claro la gerencia de la planta que continúan al frente de los procesos administrativos. No hay ninguna interrupción desde el punto de vista de los procesos de producción, pero el gobierno venezolano estará presente en los procesos productivos para garantizar algo muy sencillo, y es que el producto esté disponible para toda la población de manera oportuna y a los costos que corresponden. Acá el compañero presidente INDEPAVI tiene un señalamiento muy importante, fue una denuncia que formularon compañeros trabajadores y nos llevó a una reflexión importante sobre los temas de la importación y un artículo que está consagrado en la Constitución venezolana y es el acceso a la información como una cualidad desde el punto de vista del consumo. Saludos, vicepresidente Jorge Arriaza. Estamos aquí desde la fábrica Duncan de baterías con el conjunto de trabajadores, con todos sus trabajadores que nos recibieron con todo el corazón porque ellos estaban esperando desde hace mucho tiempo esta intervención, esta ocupación temporal que está haciendo el gobierno bolivariano a esta fábrica. Esta fábrica no solamente, la intervención de esta fábrica no solamente va a hacer justicia con los consumidores, con las personas que usan las baterías, sino que va a hacer justicia con los trabajadores que están sometidos aquí a condiciones realmente infrahumanas de trabajo, condiciones que todos los que llegamos, hacemos las visitas a la fábrica, admiramos la gallardía con que estos trabajadores ejercen día a día su trabajo y reclaman un salario justo que también les he negado por parte de los dueños de esta fábrica, que son los mismos dueños de la fábrica Titan. Aquí nosotros podemos ver que estos señores, además de fabricar baterías, importan baterías con dólares que les suministra el Estado venezolano. Ellos compran unas baterías de México que vienen rotuladas con una etiqueta que dice que su capacidad, su amperaje es de 450 y esta etiqueta, la etiqueta pequeña que vemos aquí arriba, es retirada de la batería y les puesta una etiqueta que dice 700 amperios. Aquí dicen los técnicos, el gerente técnico dice que son equivalentes. Sin embargo, los trabajadores en presencia de los fiscales del INDEPAVI hicieron un ensayo en los bancos de la misma fábrica y no son equivalentes la batería importada que viene marcada de 450 amperios con una batería fabricada aquí de 700 amperios. Por lo tanto, aquí se presume que hay una alteración de las especificaciones de la fábrica. Esa batería importada que dice 700 amperios, en México dice 450 amperios. Pero no solamente sucede con la de 450 amperios, sino también con la de la otra de 700 amperios. La de 700 amperios la rotulan como 1000 amperios y la de 750 amperios es rotulada con 1100 amperios. O sea que además de una alteración de las especificaciones de la fábrica, hay una oferta engañosa, hay un engaño en la etiqueta. Nosotros, bueno, estamos aquí para cumplir en el gobierno bolivariano con esta medida que se ha dictado apegados a la ley de defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios donde se permite hacer una ocupación temporal de la fábrica. Y nosotros, tanto esta fábrica como la fábrica Titán que está en el Estado de Aragua, se va a proceder en primer lugar a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores que están en esta fábrica, ya que consideramos que es prácticamente inhumano la presencia en estos ambientes donde hay una alta contaminación química, donde la gente está sometida a temperaturas extremas que van más allá de lo que debe haber en una fábrica de baterías. Bueno, Vicepresidente, esto es parte de lo que hemos visto en la inspección, elementos muy importantes. Ha habido un absoluto respeto, un absoluto apego desde el punto de vista de la ley en el ejercicio del gobierno revolucionario, todos los trabajadores, un compromiso con el trabajo y adicionalmente hemos también visto la producción de los almacenes. Está garantizado lo que corresponde a la producción de la planta, es una visión de ejercicio desde el punto de vista de la ocupación, donde en conjunto con los gerentes que ocupan cada uno de los cargos, con el gobierno revolucionario, se garantiza de manera plena la operatividad de la empresa Duncan, de la empresa Titán y por supuesto el elemento más importante, que el producto esté ahí disponible para el pueblo venezolano, como lo ha dispuesto nuestro presidente Nicolás Maduro. Es el gobierno económico, el gobierno desplegado y haciendo precisamente la reivindicación de los derechos de la democracia económica en Venezuela. Muchas gracias, Ricardo Menéndez, Eduardo Samán. Un saludo a los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa Duncan. De verdad, todos los trabajadores y las trabajadoras de estas empresas, donde estemos nosotros entrando a inspeccionar, a fiscalizar, donde esté entrando el Estado con su autoridad, con las leyes, con la constitución por delante, deben tener absoluta tranquilidad. Más bien, ahora más que nunca, su puesto de trabajo está garantizado. Porque si algo nos enseñó el comandante Hugo Chávez es que ante cualquier acción contra el capital especulativo, tenemos que proteger en primer lugar a los trabajadores y a las trabajadoras de esas empresas. ¿Cuántas empresas no tuvo que nacionalizar el presidente, el comandante Hugo Chávez, precisamente porque eran sus trabajadores, que ante el abandono de un patrono privado que se iba a colocar su capital en otro país porque había mejores condiciones para ganar más, bueno, abandonaban y ni siquiera los liquidaban, se iban. Y entonces, ¿cuántas luchas nos dieron esos trabajadores y esas trabajadoras? Y el comandante Hugo Chávez intervenía y nacionalizaba fundamentalmente por los trabajadores, porque no es porque fuesen empresas altamente productivas o altamente estratégicas, sino por los trabajadores, por su seguridad. Y eso es lo que estamos haciendo. El pueblo tiene que estar tranquilo. Lo hemos visto. No hay manera que desde la derecha los opinadores de oficio puedan impulsar saqueos y violencia, porque este pueblo tiene plena conciencia y confianza en la revolución bolivariana desde hace 14 años y en su fuerza armada. De manera que no pierdan el tiempo, señores burgueses, tratando de que el pueblo pierda la paciencia. No, más que nunca el pueblo se los demostró a ustedes exactamente hace 11 años, el año 2002, cuando lo dejaron en las navidades sin combustible, sin algunos alimentos fundamentales, y el pueblo con absoluta calma, estoico, el pueblo, bueno, soportó y ganó la batalla con su comandante y con su fuerza armada que se puso del lado de los intereses del pueblo y de la República y de su comandante en jefe, como siempre, debe ser. De manera que, bueno, nosotros estamos viendo baterías, duncan. Los vehículos, sobreprecios, 83, 70%, no justificado, importaciones sospechosas que se hacen, rotulan, ponen etiquetas engañosas sobre las características de las baterías, todo eso va a ser investigado. Si hay responsabilidad, bueno, cae el peso de la ley. Si no la hay, por supuesto que no.